Mi nombre es Magdalena Jarkin, soy originaria de Suna, región Caribe Norte. Estudié licenciatura en administración de empresas y tuve la gran oportunidad de vivir fuera de Nicaragua, en donde conocí diversas culturas y me interesé por la lectura en inglés. Estoy leyendo el libro llamado Today Matters, es un libro que me ayuda a mi crecimiento personal porque nos habla de lo importante que es vivir el día de hoy y cosechando frutos para el día de mañana. Soy una mujer deportista y me encanta el ciclismo porque en él encontré un refugio que mi corazón necesitaba. Hace años padecía de una depresión y vino el ciclismo en una hora buena en mi vida porque me ayudó a salir de él y hoy por hoy soy una mujer fuerte, feliz y empoderada. Y me gustaría invitarte a que te enamores del deporte para que encuentres esa estabilidad emocional que todos necesitamos. Como candidata a Miss Nicaragua 2020, me gusta apoyar el emprendimiento nicaragüense. Estoy trabajando con las hermanas Sonia y Alicia García en su emprendimiento familiar llamado García. Es una empresa familiar que elabora bolsos provenientes de Masaya. Bueno, ahí teníamos a Magdalena Jarkin, así es, candidata a Miss Nicaragua 2020. Esta bella candidata con 26 años, representante de SIUNA. Tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica, así que estamos conectadas también con ella. Y ustedes también a través de las redes sociales pueden en estos momentos buscar Facebook, nuestra fanpage, para poder también tener el seguimiento con esta conversación que tendremos con Magdalena Jarkin desde SIUNA, por supuesto. Y así que ustedes también pueden participar. Saludos, Magdalena. ¡Qué gusto tenerte esta mañana aquí a través de la revista de Sol a Sol y poder conversar sobre tu participación en Miss Nicaragua! ¡Un abrazo! ¡Buenos días! Muy buenos días, familia, a ustedes. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Gracias por la entrevista! Mi nombre es Magdalena Jarkin, nací en SIUNA, Triángulo Minero. Esto es parte de la región Caribe Norte de nuestra hermosa Nicaragua. ¡Qué alegre poder estar conectados y poder saber sobre tu participación, de qué manera esa emoción de estar representando el Triángulo Minero. SIUNA, y sentirte que sos la voz de todos los ciudadanos en ese lugar. Así es. La verdad que la emoción no se me quita. Realmente concursar en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, no es nada fácil. Nos ha tocado adaptarnos a las diferentes plataformas para poder concursar, promovernos como candidatas, poder acatar las inscripciones de la organización. Pero eso no nos ha impedido continuar. El ejemplo que estamos dando en Nicaragua es justamente eso. No detenernos, continuar y buscar opciones. Adaptarnos a la situación que nos está tocando vivir. Y quisiera retomar sobre esta situación que nos está tocando vivir en el mundo entero, producto de la pandemia provocada por el coronavirus. Ustedes como candidatas también a Miss Nicaragua, ese mensaje que tienen a través de la proyección de plataforma de Miss Nicaragua 2020. Cabe recalcar que Miss Nicaragua inició mucho antes de que la pandemia se fallara acá en nuestro país. Antes que se diera el primer gasto positivo en nuestro país, nosotras ya estábamos seleccionadas. Y bueno, nos tocó cambiar todo el plan como parte de las candidatas y parte de la organización. Y es una de las cosas que también yo le aplaudo a la organización que nos ha resguardado. Nosotras teníamos muchas actividades previstas, pero doña Karen Selegar, que es nuestra directora, resguardando nuestra seguridad, decidió que cada una de nosotras quiera en nuestras casas. Así es. Y en estos tiempos, en este contexto también, se suma tu participación a Miss Nicaragua 2020. Una plataforma de mucho crecimiento para todas las participantes. ¿De qué manera estás involucrada en ese crecimiento también mediante toda la preparación que estás teniendo de cara al concurso? El crecimiento que estamos teniendo a base de todas las herramientas que nos está dando la organización a través de la plataforma Zoom. Estamos recibiendo diferentes tipos de clases, desde oratoria, desde estilo, peinado y un sinnúmero de preparación que nos están dando, sin importar que estemos realmente a través de esas plataformas. Siempre vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos también comentarios, te saludan a través de las redes sociales, veo a Nicaragua fuerte para este próximo Miss Universo, así que felicidades. Pues aquí también te envían muchos saludos también a través de nuestras redes sociales y ustedes también pueden estarse conectando en estos momentos. Mientras tanto, bueno, Siuna, con la gente linda de Siuna, queremos aprovechar también, enviarles un saludo y de qué manera también conectarnos con ellos a través del conocimiento de ese precioso triángulo minero. Hablamos un poco sobre Siuna. Ah, me encanta, gracias por la pregunta. Mi municipio pertenece a la región Caribe Norte, somos el triángulo minero que comprende Siuna, Rosita y Bonanza. Siuna en especial le llamamos la ciudad dorada, recordemos que aquí están las minas, en donde hay muchas empresas transnacionales explotando nuestros minerales preciosos. Y bueno, mi municipio a raíz de esa explotación de minerales preciosos salió adelante, se generó mucho trabajo, hubo un año, hubo una temporada en donde el oro estuvo en auge y para nosotros fue de gran provecho porque se generó mucho empleo. Siuna está ubicado cerca de la biósfera de Bocahuac, eso nos da el privilegio de tener un clima tropical húmedo y también las personas se dedican a diferentes actividades como ganadería, agricultura. La verdad es bastante diverso y dinámico. Me gustaría que Nicaragua, a través de mí, que llegaran a conocer Siuna. Definitivamente, bueno, y esta bella representante nos habla también de lo bello que es Siuna y cada uno de sus ciudadanos también. Contanos, bueno, 26 años, actualmente, ¿a qué también te estás dedicando, además de la preparación al concurso de Miss Nicaragua? Estoy trabajando en ventas, estoy trabajando en un negocio de suplidora de limpieza, vendemos productos de limpieza y es en ese en que estoy trabajando desde casa y concursando desde casa. Mira la dinámica en la que estoy. ¿Siempre fue un sueño participar en Miss Nicaragua? Sí, la verdad es que siempre me propuse entrar a Miss Nicaragua, entrar representando mi municipio Siuna y bueno, agradecida con la gente de esa zona, la verdad siempre me están enviando mensajes diciéndome que bueno que tenemos representantes de Siuna en Miss Nicaragua, siempre hemos querido tenerla. De qué manera podemos enviar también un mensaje a todos los jóvenes para tomar conciencia sobre la protección también y el cuidado en estos tiempos de pandemia y de hecho poder tener la continuidad, porque todos los jóvenes también están en proceso de crecimiento a través de sus estudios, del trabajo, como bien vos lo estás haciendo también. Entonces ese mensaje para todos los jóvenes que se están viendo en estos momentos. Sí, quiero decirles que como jóvenes muchas veces no le prestamos importancia porque creemos que somos fuertes, que tenemos toda la salud del mundo, que no nos va a pasar nada, pero la verdad que en estos tiempos todos estamos fuertes. Yo les recomiendo y les sugiero que siempre estén pendientes de las medidas preventivas que ordenó y emitió la Organización Mundial de la Salud para que estén protegidos. Sí somos débiles frente a la pandemia y sí nos puede afectar. Así que acaten todas las medidas preventivas y más que todo también por nuestros familiares. Acuérdense que no solamente es tu salud, también es la de tu familia. En estos momentos, Bella Siuna nos está diciendo aquí, Norman Benavides. Así que la mejor dice, muy bella. Aquí tenemos también saludos de Lía Denise y dice, Siuna está presente. Arriba Siuna, dice Jorge Espinosa a través de este en vivo que estamos realizando. Muchos saludos para todos, qué gusto también. Bueno, aquí saludos para todos. Tenemos de Jarkin Reynosa y por supuesto Tania Trejos también que están viendo en estos momentos la conexión. Así que saludos a todos. Arriba Siuna, bueno, queremos desearte todo lo mejor. Tu mensaje final para nuestros amigos de la revista de Sol a Sol que te están viendo a través de la pantalla chica, pero por supuesto también en las redes sociales y en nuestras plataformas digitales. Mi mensaje es que tengamos paciencia ante esta situación, que continuemos creyendo en nuestros sueños, que no importa la situación que nos toque vivir, sigamos siempre pensando en que vamos a tener un mejor mañana y no quitemos nuestra mirada de lo que queremos lograr. Y es que precisamente pues esa actitud que debemos de tener, y aquí lo menciona Chichi Dixon, Dixon, Chichi Dixon dice presencia y actitud. Muchas gracias para nuestra bella y radiante una mujer empoderada. ¿Cómo debe de ser una mujer empoderada, Magdalena? Una mujer empoderada es la que sabe lo que quiere. Una mujer empoderada es porque está consciente de lo que quiere lograr en la vida y no deja que los comentarios externos incluyan en su toma de decisión. Sí pide consejos si una mujer empoderada no es solitaria, pero al final ella toma sus propias decisiones y está segura hacia dónde va. Y también la mujer empoderada es la que transmite en los demás, porque al final del camino tienes conocimientos, tienes que compartirlos. Si has logrado algo con éxito, tienes que compartir esas herramientas. Estamos en el mes de mayo, Magdalena, y nos gustaría que nos compartieras también un mensaje para todas las madres nicaragüenses. Se acerca el 30 de mayo, hay mucho temor, mucho sufrimiento también y pues incertidumbre frente al contexto actual que estamos viviendo producto de la pandemia por el COVID-19. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las madres? Mi mensaje para las madres es que continúen reguardando su hogar. Si tienen que regañar a los hijos para que no salgan y se protejan, háganlo. Nuestras madres son preciosas y van a querer lo mejor para nosotras. Fíjate que ahora que está funcionando eso, voy a apoyar a una madre soltera que acaba de tener un bebé. Estoy recogiendo víveres para apoyarla. En medio de esta pandemia estamos también pasando por una crisis económica severa y eso no es mentira, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces voy a empezar ese proyecto de apoyar a las madres solteras porque yo soy hija de una madre soltera y yo sé lo difícil que es eso porque me tocó vivirlo en carne propia. Y me encanta la idea que hayamos tocado este tema porque me gustaría que las personas me apoyaran a recoger los víveres necesarios para ayudar a una madre soltera que tiene 15 años, una niña adolescente que acaba de tener un adulto. Muchas gracias Magdalena por ese tierno corazón y estar presente también atendiendo necesidades de las personas que requieren en estos momentos del apoyo. Así que, ¿cómo pueden buscarte también en redes sociales? ¿Cómo pueden apoyarte de cara también al concurso y a todas tus actividades en proyectos sociales que estás lidereando? Sí, en Instagram Magdalena Jarkin Oficial sería de gran ayuda que me busquen. Yo voy a estar subiendo material acerca de los proyectos que vaya apoyando y sobre mi proceso en el certamen. Henry Aburto te manda muchos saludos desde Carazo y Leticia Hernández, excelente mujer. Definitivamente, bueno, queremos felicitarte, enviarte un abrazo. Esperamos que pronto podamos recorrer junto a vos. Si una, poder estar con todos los pobladores, estar conectados también con ustedes. Mientras tanto, agradecerles porque estamos a través de las redes sociales y por supuesto, siempre muy cerquita de usted. Felicidades Magdalena y a cada una de las participantes que están como candidatas a Miss Nicaragua 2020. Un saludo muy especial también para sus organizadores y les deseamos muchos éxitos en esta edición de Miss Nicaragua 2020. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!